Métela en candela, candela a tu cuerpo Que ya están bailando hasta los mensoneros Dale que revientan los cueros Métela en candela, candela a tu cuerpo Que ya están bailando hasta los mensoneros Dale que revientan los cueros La fiesta cuando es buena no termina No se intimida con la luz del día La fiesta con un orquísterio en tequila Se llena la pista Y los pies se mueven tanto que hacen chispas Ay, dime si te gusta Ay, dime si te gusta Baila, baila To the left, to the right Baila, baila Una vuelta Baila, baila Dale, dale, baila Baila, baila Si, tu, ni, ta Baila 1, 2, 3, 4 Baila, baila Goza, goza Que la rupa está sabrosa Baila, baila Mueve, mueve Deja que el disco te lleve Baila, baila Goza, goza Que la rupa está sabrosa Baila, baila Mueve, mueve Me lleve Baila, baila Pico Music Ya se baila en Venezuela Lo bailan en Colombia Lo bailan en Miami Se dice Norteamérica Pasan por Europa Y ya suenan Abu Dhabi Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Co, 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 co I can feel every drop when I want to go Cause it's raining, cause it's raining Cause it's raining, cause it's raining Tears are falling around us Colliding where they'll end Painting our shadows and said We've done all we can Pero si tu te vas Mi vida no es vida Si tu no estás Mi último aliento te llevará Si tu no estás Seré imposible con And she's been waiting Fighting hard for your loving I'm running thin on my patience Needing someone to hug Even took it back to the basics You see what you got me out here doing Might have threw me off But can't nobody stop the movement Let's go Left foot, right foot, levitate Pop stars, do a leaping with the baby I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing If I ever slip, I fall into a better situation So catch up Go put some cheese on it Get out and get your bread up They always leaving you far But you run together Weight of the world on my shoulders I kept my head up Now baby, stand up Cause girl, you You want me, I want you, I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegades Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight ¡Suscríbete al canal! 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 Y que fue, y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con dar la chapa, va a hacerle, rankity cankin can, bambo, chapa, doggy style, cankin cankin can, 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 ven que yo quiero ver, lo que me dijiste otra vez, que tu eres la dura, la perra, la monta, tu eres una movie de TNT, Uh, súbelo, bájalo, muébelo, cózalo, súbelo, múébelo, bátelo, súbelo, bájalo, bájalo, muébelo, cózalo, súbelo, bájalo, bájalo, bátelo, lo sube, lo baja, ese bully trabaja, lo sube, lo baja, ese beliefs trabaja, lo sube, lo baja, está toda sudada, en la zumba, come pollo y tuna, para tardura, ella es una ricura, no desayuna, siempre están ayunas, no quiere nadie, no le gusta la tuza, Súbelo, bájalo, prendelo, apájalo Súbelo, bájalo, muevelo, azóltalo Súbelo, bájalo, prendelo, apájalo Súbelo, bájalo, muevelo, azóltalo Súbelo, bájalo, muevelo, dámelo Gópe tu pantalón, dálelo, chójalo Sacúdelo, aunque estés muy público Escúñame la pala con tus uñas de aquí lico You lost, you lost my mind Open up, club your eyes You must have confused me, confused me with You must have confused me, confused me with There ain't no excuses, excuses, bitch Cause yo mama raised you better than that Get it Cause yo mama raised you better than that Cause yo mama raised you better than that ¿Quieres bailar conmigo? Me acerque y le pregunte Por su cara me di cuenta que tenía que hablarle inglés You wanna dance with me y me respondió que yes Pero de ahí en adelante nos hablamos con los pies Y no themen Hey ha le gusta mi baixa Jaya le gusta Y lo disfruta Ay le gusta A mi baixa Si te puedo entender español Gallar le gusta mi baixa Esto hay que de uno SerLa Gloria Gracias por ver el video. 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 Gracias.